¡Feliz cuarto aniversario! Este es un deseo para que logramos todos como equipo y ustedes también es una celebración en conjunto de parte de P.H. ¡Eso! ¡Bravo! Y bueno, siempre les pedimos por favor que se suscriban. Ahora vamos, ¿cuántos ya? ¿Cuántos? Ah, suscriptores. ¿Cuántos suscriptores llevamos? Casi 40 mil. 40 mil. Casi 40 mil suscriptores. Casi 40 mil suscriptores. Y siempre, por favor, cada uno de nuestros segmentos les pedimos que se suscriban. Miren, amamos tanto nuestro país, El Salvador, que en cada uno de los segmentos de Vagando los disfrutamos para que ustedes conozcan de siempre lo mejor. Y detenemos, Santiago. ¿Qué dices? Ajá. ¿En tus segmentos? ¿Cuáles segmentos tenemos ahora? A ver. Nuevos videos. Ajá. ¿Los videos y las? Y las... ¿Le ayudamos a Santiago? ¿Las aventuras? Las aventuras de Santiago. Ah, ya se le había olvidado. Sí. Bueno, nosotros agradeciéndoles a todos, vea, porque esos 40 mil suscriptores no seríamos nada sin ustedes, vea. O sea, gracias a ustedes hemos llegado a ese número y esperamos crecer más, llegar hasta los 100 mil en nuestra meta. Pero quizás nuestra meta real es poderle siempre a ustedes cumplir con la calidad de video que tratamos de mostrar hacia ustedes, o sea, que puedan ver lo que produce Melvi, lo que produce Santiago, ahora con los juegos, ahora se está, le tienen un nuevo mundo. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias y siempre por favor compartan, apoyemos a los emprendedores. Durante todo el mes que estamos celebrando nuestro cuarto aniversario, vamos a tener unas dinámicas con emprendedores y vamos a darnos regalitos, así que esperenlo. Y bueno, nosotros vamos a disfrutar de este, miren, rico y delicioso pastel. Y por favor, no olviden suscribirse. Adiós. Y darle a la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!